Son las 8 de la noche, hora de otra jornada de Axie, otra noche de risas, de rabia, de diversión y hasta de tristeza. G, ey, Sniper, que la creo Axie, vale. Axie Infinity. También me ha quedado sin empleo y también me dejó mi gueva, me dejó por otro que sí tenía para brindarle porque la invitaba acá a salir y conmigo pasaba hambre, pero... No hay way, no quiero ser pobre, quiero una cuenta again, cuando tenga money todas me dirán mi rey, compraré mi Axie y al ser pobre diré Hexy, ok. Y ahora que tengo una beca ando jugando Axie Infinity, aunque ya tengo experiencia paso a rechera sin límite, malvada sea la señal. Que se me quedó pegada y en arena iba a ganar. Y ahora que tengo una beca ando jugando Axie Infinity, aunque ya tengo experiencia paso a rechera sin límite. Malvada sea la señal, que se me quedó pegada y en arena iba a ganar. Ya va, ya va, ya va, ya no juega ninguna carta, deja pasar el turno. Dale, pa' que tú veas, déjalo. Y después en el otro los guasa. Dale, pues, voy a dejar pasar el turno. Mira, venga, malvada. Se puso toda la carta de la Betty, coño, su madre, no j... Coño, pero yo no sé, 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 pero... Pero, ese no te mata, coño, la madre, vas a la vuelta, está haciendo casa. Se llama, juzga mi mierda, yo no juega tu baile, nomás. El SLP está bajo en el juego de Axie Infinity, las partidas tan difíciles de panas que ya no sé qué hacer, el juego está en mantenimiento. Espero que cuando se active el rating de los 1200, el SLP está bajo en el juego de Axie Infinity, las partidas difíciles de panas que ya no sé qué hacer, que el juego está en mantenimiento. Espero que cuando se active el rating de los 1200. Ya que tengo mi beca, paso rabia todos los días, contra puro Terminator, el rating mala mía. Me quedé sin energía, el día de todo, yo lo hago a tu quieta porquería. Gracias. 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 Gracias.